No puedo creerlo, hermana ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora que tu esposo está... Me haces estas cosas, por favor Mi amor, pero agáchate un poquito que no alcanzo, ya sabes Ay, ya mi amor, pero quiero que me arraigues todo Debería que no me chazcan Yo también, pero... Y los trabajadores, ¿no pueden ver? Ay, eso no importa, mi amor, ya aquí terminaron todo ¡Hermana! No puedo creer lo que estás haciendo Y todavía con el doctor no a tu esposo Te pasas Mira, Mayeli, ¿sabes qué? Tú no vas a decir nada Vente para acá Nicole, si me llego a enterar de que le has dicho algo a mi esposo Te la vas a ver conmigo Ya es suficiente con tenerte en mi vida Pero Nicole, no digas eso, por favor Yo soy tu hermana Mira, yo no soy tu hermana Tú eres una simple adoptada Y si te tengo aquí, derrimada Es porque esa fue la última petición de mi madre Nicole, yo solamente venía a hacer mi trabajo Los trabajadores me dijeron... Mira, ya cállate Yo no quiero que andes acá siguiéndome Anda a hacer otra cosa por ahí Yo no te estoy persiguiendo Yo vine porque los trabajadores me dijeron que esto ya estaba listo Y por eso vine, para limpiar ¿No será que me estás persiguiendo? Mira, tú solamente sirves para limpiar, para nada más Por eso es que te tengo aquí derrimada Pobre de ti que le digas eso a mi esposo Porque si no te la vas a ver conmigo ¿Escuchaste? ¿Qué? Está bien Usted, doctor, me da vergüenza Señorita, déjeme decirle que su hermana y yo estamos enamorados Además, el esposo de ella ya no tiene salvación La medicina no lo puede curar, solo le quedan días No puedo creerlo Eso es imposible Pues créalo, porque él ya no se va a salvar No puede ser Eso no puede ser Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de venir a orar por este hombre Él necesita ser sanado Tu palabra dice que tú viniste a este mundo Para sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Y esa es mi misión ¿Y de qué vale de que lo salves a él? Si tú no vas a estar tanto tiempo en este mundo ¡Mírate! ¡Mírate esas llagas! Escúchame bien Tú perteneces al reino de las tinieblas Así que no tienes por qué estar acá a interrumpir mi misión Yo tengo una meta, un propósito Y es salvar a ese hombre Eso es lo que te ha dicho tu Dios Te tiene engañado No te puede salvar ni a ti mismo Y vas a salvar a ese hombre ¿Qué haces metido en mi propiedad? Parece que fuera un vagabundo Mi amor, espera, no vayas sola No puede ser Pero este por diosero, ¿qué se cree? Mi amor, eso no es un por diosero Ese tipo está mal de la cabeza Mira lo que está hablando solito Mira cómo te tiene tu cuerpo inserido Tú vas a terminar con nosotros allá abajo Eso es imposible El día que recibí a Jesucristo en mi corazón Ese día mismo fui salvo Y tengo un lugar allá arriba en el reino de los cielos Y no voy a desistir de mi misión porque te hayan enviado a ti Ustedes son tal para cual No se dan cuenta que ese señor es lo único que tiene es hambre Con el sol que está haciendo Mira, ya cállate Nadie pidió tu opinión Si ese por diosero se llega a acercar acá Lo voy a votar de inmediato Porque esto no es junta de beneficencia Eso mi amor, así se habla Eso sí es una mujer bien puesta Ya tú deja de decirle mi amor que no es tu amor Mira, escúchame muy bien Le voy a decir a tu esposo todo lo que estás haciendo Mira, tú le llegas a decir algo a mi esposo Ya te dije lo que te va a pasar Mejor es que te calles Espíritu mal E inmundo Mira, ya cállate El jefe me ha enviado que te dé una oportunidad Solamente tiene que desistir de esta misión Y entregarte a él Él te dará todo el mundo Goyas, mujeres y todo lo que tú quieres Solamente entrégate a él Hazlo Mira, ya no quiero hablar más de este tema En este momento te voy a reprender ¡No! En el nombre de Jesús ¡No! No digas eso Solamente estamos conversando Escúchame espíritu inmundo Te reprendo En el nombre de Jesús ¡No! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡No! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡No! Ay, Señor, gracias por ayudarme Gracias por darme la fuerza Necesito ayudar a ese hombre Él necesita ser sanado Allá voy Miren, ahí viene ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está de él? Por favor, dígame Mira, aléjate ¿De quién estás hablando? ¿Qué estás mal de la cabeza? Escúchame Aunque no me lo crea Dios me envió a este lugar Para orar Por el dueño de todo esto Porque él necesita ser sanado ¿Dónde está? Dígame, por favor Más le vale que se largue de aquí O si no Mandó a mi hombre Para que lo saque de paz Bueno, mi amor Señora, por favor Está todo Con llaga Yo soy doctor No lo voy a tocar así Nicole, dale la oportunidad Mira Él no pudo haber escuchado por ahí Que Alexander está en Porque nadie sabe Sí, sí Es verdad lo que ella dice Mire, yo no la escuché de nadie A mí Dios me lo dijo Porque yo tengo revelaciones de lo alto Aunque no lo crean ¿Pero qué le pasa? De verdad que a usted le falta un toquequillo en la cabeza Y tú Nayeli No te metas en lo que no te incumbe Ya me tienes harta, la verdad Tengo tantas ganas de votarte Es más Lo voy a hacer ahorita mismo Hasta el día de hoy Te quedas aquí ¿Oíste? Señora, por favor No la trates de esa manera Yo creo que ella es una mujer buena En su ser interior Lo único que hay es bondad Nada más ¿Y tú qué vas a saber? Vienes aquí con tus supersticiones Ni siquiera sabes nada de nuestras vidas Es más Que te largues en este momento de aquí O si no Si no te saca mi hombre Pues yo sí te voy a sacar Escúcheme señora Dios me llamó Para venir a este mundo A sanar enfermos Para libertar a los cautivos A dar de comer a los hambrientos Y beber a los sedientos Y su esposo necesita ser sanado Por favor déjeme pasar ¿Qué vas a saber tú de medicina? Si no tienes ni un título Dios no existe Él no ha salvado a nadie Nosotros los médicos Sí lo hacemos Yo incluso He salvado muchas vidas Tú Más bien Eres un pollocero Que hay que vivir hasta debajo de un puente Que decepcionado estoy ustedes ¿Cómo me vas a decir a mí Que Dios no existe? Si yo no he visto obrar en mi vida Escúcheme bien Dios Sana no solamente a uno Puede sanar a 100 personas En el momento Es más Si una persona no tiene una pierna Se la puede crear Si no tiene un órgano Se lo puede dar Yo lo he visto Yo lo he presenciado Y si lo has presenciado ¿Por qué tú no estás sano? Dime Eso no está en tela de juicio ahora mismo Dios es su soberanía Sabe lo que hace Y lo que Él hace conmigo Yo lo acepto Y no me importa Para creer en Él Me basta con recibirlo en mi corazón Y tener la seguridad y la paz Que Él me ha dado Mira Tú no eres nadie para venir a mandar aquí Es mejor Que te vayas Y regreses al puente De donde viniste Escúcheme señora No me voy a ir de aquí ¿Sabes por qué? Porque su esposo Necesita la intervención de Dios A través de este humilde servidor Él va a ser sanado por mi oración Porque Dios me lo dijo Así que no me pida que me vaya Claro que no Yo no voy a permitir Que le des la palabra de Dios a mi esposo Porque Él ya no tiene salvación Y tampoco quiero que se salve Mire señora No sea un obstáculo para Dios Porque la palabra dice claramente Que aquellos que son piedras de tropiezo Es mejor que se aten a una cuerda Y se echen al fondo del mar Así que deme permiso Porque no se vale que usted Esté siendo tropiezo Para la sanidad de su esposo Señor discúlpame Por todas las cosas que he hecho Si te he ofendido mi Dios Te pido perdón Señor Yo sé que he sido un pecador Mi Dios Pero he tratado de agradarte Y hoy te agradezco Por todo lo que me has dado Gracias por lo bueno Por lo malo Incluso Por esta prueba Señor Por esta enfermedad Enfermedad que ha hecho Que me haga más fuerte Y mi fe Sea más grande Porque tú Señor Eres grande y poderoso El único Capaz de sanarme Mi Dios Yo sé Que esto ya no está En manos de la medicina Sino en las tuyas Mi Dios En tus poderosas manos Señor Gracias Es mejor que desista De tu Dios Que te entregues Al Rey de las tinieblas Él Te va a salvar No tu Dios Escúchame muy bien Lo que te voy a decir No me interesa Que vengas de la oscuridad No me vas a intimidar Dios ya me ofreció todo Me ha dado fortuna Me ha dado paz Y felicidad Lo que el mundo Tiene que ofrecer No me interesa Porque Dios Ya me ofreció Su salvación Aquí está Tengo que decírselo Mira Es mejor que aceptes Y desistas esa idea ¡Alexander! Alexander Nayeli Tengo que decirte Algo muy importante Pero tranquila Cálmate ¿Qué pasó mujer? Mira Lo que pasa es que Afuera de tu casa Hay un hombre Se ve como Por Dios cero Está preguntando por ti Y dice Que él te puede sanar Pero Nicole No lo deja entrar Yo creo que es importante Que tú lo sepas Yo estoy segura Que él te puede sanar Y te puede ayudar Eso lo siente mi corazón En serio Por favor ve Gracias señor Esta es la señal Que necesitaba Y no la voy a desaprovechar Gracias mi Dios Gracias a ti Nayeli De verdad Gracias por venirme a avisar No te preocupes Vamos Ayúdenme a bajar Por favor Está bien Tranquila Yo voy detrás De que si Yo Señora por favor Deme permiso Su esposa Necesita ser sanado Arrepiéntase ya De lo que está haciendo Ya te dije Que no vas a entrar A mi propiedad Es más Lárgate ahorita mismo Pero por favor ¿Acaso no entiende? Que te vayas Te dijeron Dios me migó Por favor Alco Nicole ¿Por qué estás botando A este hombre? Mi amor Es un simple Por diosero Que entró aquí Es nuestra propiedad Es nuestra propiedad Lo estoy echando Caballero Que Dios te bendiga Espere Espere Don Alexander Usted no debe andar caminando Debe guardar reposo Por favor Siga las instrucciones médicas Si es que se quiere salvar Haga silencio doctor O no le pago Hágase a un lado Por favor Dígame ¿Qué hace aquí? Escúchame Dios me envió a este lugar Por la noche Mientras dormía Recibí una revelación Del cielo En el que Dios Me pidió que viniera Para que orara por ti Y así De esa manera Se ha sanado Yo sé que tú crees En Jesucristo Y esa fe Me ha traído hasta acá Mi amor No le creas Este es un farsante Escúchame Nicole Yo sí le creo Porque en sus ojos Veo la verdad Tú no crees en Dios Pero yo sí Es hora de que empieces A creer La palabra de Dios Es verdadera Por favor Sáneme Te vas a arrepentir De esto Jamás Yo de Dios No me arrepiento Por favor Sáneme Voy a orar por ti Padre en el nombre De Jesús En esta hora Te pido que sanes A este varón Porque Dios sanará Porque la palabra Dice claramente Que por las llagas De Cristo Fuimos todos curados Porque de la misma manera Que he visto a otros Sanarse por mi oración Tu poder Fui hirviendo A través de mí Dios sanará En el nombre De Jesús De Nazaret Recibe ahora La sanidad Amén Me siento sano Me siento mejor Su rostro ¿Qué pasa con mi rostro? Sus manos Mis manos Yo no tengo las llagas Gloria a Dios Está sanado Usted también se sanó Gloria a Dios Dios grande Hermano Grande y misericordioso Mi hermano Jamás pensé Ser sanado Jamás Está sano Escúchame Ya los médicos Ya no me daban solución Veía milagro Tras milagro Cuando oraba Por los enfermos Pero yo jamás Pensé Que yo iba a ser sanado Y en este momento El mes sanado Dios es grande Hermano Es grande Y usted señora Dígale la verdad Dígale lo que le tiene que decir Antes que Dios venga Y la traiga a juicio ¿Qué quiere decir él? Nada mi amor ¿Qué le tienes que decir? Yo no tengo que decirte nada Si no se lo vas a decir tú Entonces se lo digo yo Don Alexander Lo que pasa es que Su esposa Le está haciendo infiel Con su doctor ¿Qué? ¿Con el doctor? Sí Nicole ¿Pero cómo pudiste hacer eso? Yo no mi amor Mi hermana está mintiendo ¿No es cierto? Es la verdad Nicole Ya déjate de tanta mentira Don Alexander Eso no es verdad Ya cállate Yo soy su médico de confianza Usted lo sabe Dígame usted que es enviado por Dios Dígame la verdad Recuerda La palabra del profeta Juan el Bautista Cómo sabía lo que hacía potifar con potífera De la misma manera Dios me reveló Que tu mujer Te está traicionando con el besor Pero Si tú tienes la capacidad de perdonarla Dale una oportunidad Así como Dios te perdonó un día Yo te perdono Porque no soy Dios Y te perdono Porque Dios Es justo Y así me perdonó a mí Y a este hombre Y a todos No te juzgo por lo que hiciste Estabas desesperada Pero tampoco puedo estar contigo Te perdono Pero es mejor que te vayas de aquí Mira Vete Vete No quiero ni una sola palabra Vete Vámonos Yo no Yo no tengo nada más que hacer aquí Yo también me voy No, 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 no Espera Por favor no te vayas Gracias a ti El hermano me pudo salvar Y pudo borrar por mí Por favor quédate Por favor ¿Estás seguro? Sí, por favor Escucha muchacha Aunque no lo creas Dios te usó No solamente para sanarlo a Él Sino también para sanarme a mí Así que Tente por agradecida por el Señor Porque ha sido un Un recurso de Dios para Sanar Nuestras vidas Y así muchas veces Dios Usa a las personas Que están con Él Incluso las que no están con Él Para salvar a sus hijos Para salvar a las personas Aunque crean Y aunque no crean en Él Porque Dios Es bueno Y ama a todos sus hijos Sin importar Que algunas veces Nos portemos como ingratos Dios Es amor Es tan grande Que no nos va a dejar Caer en tentación Sin tendernos humanos Sin ayudarnos primero Recuerda Él siempre va a estar con nosotros Porque un padre Jamás abandona a un hijo Y porque Dios Jamás Te va a dejar en la adversidad Dios siempre va a estar contigo En las buenas y en las malas Es en el único Que debes de confiar Y poner tu fe Date cuenta En esta historia Lo que pasó Este hombre vino Porque Dios Lo llamó a salvar A otra persona Y Él lo hizo Él no vio Que Él estaba en fin Necesitaba sanidad también Él Lo único que hizo Fue obedecer La palabra de Dios Sin saber Que también iba a ser sanado Así muchas veces Puede pasar en la vida real Dios te puede usar Para hacer algo bueno Y tú tal vez Estás necesitando algo Créeme Que Dios No es deudor de nadie Mi nombre es Alexander Chalacamay Y esto fue Una historia más No te pierdas Mi próximo capítulo No te pierdas Mie No te pierdas Gente